Como todos los años, al final del periodo escolar, el Ministerio de Educación realiza una reunión para evaluar los logros alcanzados durante el año lectivo, pero además inicia las proyecciones para el próximo año. Estas reuniones las hemos estado haciendo por centros de estudio, sobre todo en aquellos centros más grandes de primaria y de secundaria, con esos dos objetivos. Por un lado, es hablar ya de todas las actividades de cierre del año escolar. Y por otro lado, es el aseguramiento de la matrícula para el 2015 y el compromiso de los padres y madres de familia en función de eso que mucho hablamos de la responsabilidad compartida ya de cara al 2015. La profesora Socorro Torres, delegada del MINET, indicó que ya enviaron el listado de los estudiantes de quinto año que van a recibir su bono de bachillerato este año, que se entregará a inicios de diciembre. El primero y el 6 de diciembre está previsto entregar el bono a los bachilleros de los centros públicos de secundaria y además de eso están previstos los actos de promoción. En estos actos de promoción, precisamente nosotros hemos andado haciendo estas reuniones para aclarar a los padres de familia que como Ministerio de Educación, nuestra obligación es asegurar un acto sencillo, solemne, muy bonito. Otro de los temas que es muy debatido por los padres de familia es el uso de togas y birrete durante las promociones. Según la delegada del MINET, ha sugerido que los estudiantes vayan a la promoción usando el uniforme azul y blanco. Los actos en sí tienen que ajustarse a las posibilidades de toditos los estudiantes. Si hay un estudiante que dice que solo puede ir con uniforme, los directores, los equipos de dirección, tienen que realizar ese acto entonces con uniforme, porque todos los estudiantes tienen derecho a su acto de promoción y a que se les entregue su diploma. Entonces, si hay tres estudiantes que no pueden ir de toga, que no pueden ir de toga y que pueden ir de uniforme, todos tienen que ir igual, tienen que ir de uniforme. Desde hace años, el MINET ha sugerido a los padres de familia que la promoción sea lo más sencillo posible, para que las familias no incurran en tantos gastos, pero al final serán los padres quienes se pongan de acuerdo con el uso de la toga o no. Con imágenes de Eduard Díaz, para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.